Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle que la vida pierdo gané Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré No cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré No cambiaré, no, 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 yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré ¡No cambiaré! Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré Que mi escuela fue la calle, que nadie la pierda o gane Yo te lo juro por esta, que eso nunca cambiaré Lo cambiaré, lo cambiaré Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré